Sí, verdad, vamos a ser positivos, ojalá que sí, que en una semana, pero yo tengo entendido, a mí todavía no me ha dado COVID, que yo sepa, pero yo tenía entendido que esto duraba aproximadamente unos 15, aunque, verdad, todas las personas son diferentes, pero tenía pensado que duraba unos 15, 20 días, a menos, a menos, y no quiero suponer, ni quiero meterme en esas aguas, pero a menos que los jugadores de Águilas ya estén positivos durante la serie final, pues, verdad, ahí sí, pudiéramos pensar que ya están recuperados para esta fecha, pero ojalá se hayan recuperado, dice Jorge Luis, que el presidente de la República, Luis Abinader, durante la campaña le dio COVID, y en tres días, pues, estaba el hombre sano. Esperamos también que así sean los jugadores de Águilas y Baeñas, que dieron positivo hace unos días con el COVID-19. Ojalá que podamos tener la plantilla completa, podamos tener todos sus jugadores importantes, que fueron parte vital para Águilas en la serie final, para darle la corona, y que puedan estar presentes en la serie del Caribe. Gigantes tendrá la representación de Carlos Paulino, el hombre que siempre hace, obedece al llamado de la patria. Carlos, año tras año presente en la serie del Caribe, qué bueno que el Pau estará nueva vez con el equipo dominicano. También Ronald Guzmán, Ronald que no estaba muy seguro cuando terminó la serie final, si podría estar disponible con el equipo de Águilas para la serie del Caribe, por algunas molestias. Recuerden que Ronald se mantuvo toda la temporada, señores, la temporada completa. Fue uno de sus jugadores que jugó en todos los partidos, que el equipo de los Gigantes vio acción en la temporada pasada, e incluso terminó cansado, terminó con algunas molestias. Ya se siente mejor luego de unos días de descanso y estará disponible con el equipo de Águilas. Sibaeñas para la próxima serie del Caribe a partir de este próximo domingo, por allá por Mazatlán, México. Un buen grupo, ya hablábamos de los lanzadores, también vimos en las prácticas, ahí observándolas, esta mañana de hoy. Hoy vimos a Carlos Martínez, quien se puede ser, o más bien será el lanzador para el primer partido de la República Dominicana. El tsunami está ready, señores, y estará abriendo por la República Dominicana frente a Puerto Rico el próximo domingo. También ahí está Yunel Quimaya, vimos a César Valdés, también ya recuperado, que bueno, que se recuperó de su problema que tenía en el cuello. Y ya también ha estado en las prácticas con las Águilas Sibaeñas para partir ya en unos días a México, a Mazatlán, para la serie del Caribe. Es un grupo muy bueno, mucha gente ya habla de que, bueno, tomando en cuenta los jugadores que tenemos disponibles, gran material, la profundidad del equipo dominicano, mucha gente ya habla de que hay que entregarnos la Copa. Recuerden que esto no es un torneo, esto es un clásico. Es un clásico de una semana, no es un torneo donde usted puede tener tiempo de todas las cosas. Y más que hay juegos de vida o muerte, juegos de muerte súbita, mejor dicho, donde cualquier cosa puede suceder. Por eso es muy complicado predecir qué podría pasar en una serie del Caribe. Pero sin duda alguna que tenemos el material para ganar esa corona, que sería la número 21 en la historia de la República Dominicana en estos eventos de series del Caribe. En otras informaciones, ¿qué le parece, señor director? Si hablamos de que al mediodía de ayer, de ayer lunes, precisamente el equipo de Águilas Sibaeñas iniciaron sus entrenamientos. Ya hablábamos de eso previo a la serie del Caribe que reúne a los equipos campeones, tanto de Puerto Rico, donde ya hablábamos un momento de que ganaron los criollos de Cagua, Venezuela, México, República Dominicana, Panamá y Colombia. Estarán participando con su nutrido grupo de jugadores. Como cada año, como cada clásico, pues se dan cita en la serie del Caribe. Los equipos, que vamos a echarle un vistazo, si podemos dejar esa imagen ahí, señor director. Si podemos buscar por aquí el calendario de la serie del Caribe 2021, precisamente del equipo de la República Dominicana. Ya hablábamos de eso hace unos minutos. Este próximo domingo 31, ya lo tengo por aquí el calendario. Los primeros partidos iniciando, ustedes saben que son seis equipos que estarán viendo acción. Y esto pues conlleva de que se jueguen tres partidos por día. Panamá se estará enfrentando a Venezuela, ese será el primer partido, iniciando desde las 10.30 de la mañana. A segunda hora, a las 3 de la tarde, Puerto Rico estará enfrentando a República Dominicana. Y entonces, a última hora, ustedes saben que tradicionalmente el dueño de casa, refiriéndonos al país anfitrión, pues juega a última hora. México se estará enfrentando a Colombia. Esa es la cartelera número uno de la serie del Caribe. Luego, al otro día, República Dominicana estará enfrentando a México. A última hora también, a las 8 de la noche, será ese encuentro. Luego, entonces, a Panamá. Luego, se estaremos enfrentando a Venezuela. Y entonces, el último día, que será jueves 4 de febrero, refiriéndonos al último día de la fase regular de la serie del Caribe. Estaremos enfrentándonos a Colombia. Ese es el resultado. Ese es el calendario de la República Dominicana de la serie del Caribe. 4 partidos. 4 partidos serán los encuentros de la República Dominicana. 5 partidos. 5 partidos. Uno con cada rival. En la primera fase, para llamarlo de esta forma, en la fase regular. Luego, las semifinales. Vendrán los juegos de muerte súbita. El primero con el cuarto. El segundo con el tercero. Y entonces, luego, los dos ganadores de esos partidos de muerte súbita se estarán enfrentando en el partido final. Ya hablábamos de eso. Ya hablábamos de eso, de que los juegos de muerte súbita son impredecibles. Y por eso no podemos adelantarnos a decir que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Que este país va a ganar, que lo otro va a perder. Porque es muy complicado, señores. Adelantarse a estas situaciones cuando se juegan partidos de muerte súbita. Pero el equipo dominicano tiene un gran plantel, sin duda alguna. Debe ser el mejor en el papel, sin duda alguna. El equipo de la República Dominicana, tomando en cuenta esa gran rotación de picheo con la que ya contamos. Mencionábamos a Carlos Martínez, Yunes Quimaya, Joanne Negrín. Y un sinnúmero de jugadores que estarán representando al país por allá por Mazatlán, México, a partir del próximo domingo en la Serie del Caribe 2021. ¿Qué le parece, señor director? Si agradecemos a DEM Master Pollo. El mejor pollo al carbón de toda la provincia de Duarte, de todo San Francisco de Macorís. Sin duda alguna, DEM Master Pollo. Estamos en Guisa y, por supuesto, estamos también en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Aquí en San Francisco de Macorís, en la ciudad del Jaya. Bellísimo ese local, señores. DEM Master Pollo 2. Master Pollo 1 también es muy confortable, muy bonito. Pero, señores, Master Pollo 2 está con su moderno local de una manera increíble. Yo cuando paso por ahí, pues me sorprendo. De lo bello que se encuentra DEM Master Pollo 2, avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Aquí en San Francisco de Macorís. En otras informaciones, y hablando también de las series del Caribe, el estelar jugador Robinson Cano. Señores, ya también se reportó a las prácticas del equipo de la República Dominicana. Y Robinson, pues, ha manifestado que se siente muy contento. Incluso su primera serie del Caribe. Ustedes saben que Robinson es un jugador que no está acostumbrado a jugar año tras año en el béisbol dominicano. Por situaciones de su estabilidad en el béisbol de grandes ligas. Y perteneciendo a un equipo de las estrellas orientales. Que en la vida que tiene Robinson Cano jugando con las estrellas solamente han ganado una vez. Y él no estuvo ese año. Él no jugó con el equipo de las estrellas. Por eso no pudo ir a la serie del Caribe. Y ahora, pues, jugó béisbol dominicano. Tomando en cuenta su situación en el béisbol grande. Pues está disponible. Y ya se ha reportado al equipo de Águilas Ibaeñas para ver acción en la serie del Caribe 2021. Ha manifestado que se siente muy contento, muy feliz. Este jugador que siempre se ha identificado de una manera contundente con su país natal. Con la República Dominicana. Lo hemos visto en el Clásico Mundial. Y ahora, pues, con su primera oportunidad en el béisbol de la serie del Caribe. De representar a su país, la República Dominicana. Vamos a escuchar, señor director, la palabra de Robinson Cano. Que nos muestran su satisfacción y su alegría. Por estar presente en la serie del Caribe 2021. Esta vez, o bueno, por primera vez en su carrera. Y con el equipo de Águilas Ibaeñas. Me siento más que contento. Orgulloso de poder ser invitado. Por el equipo de las Águilas. Por haberme atenecer al representado dominicano. En México, en la serie del Caribe. Mi primera serie del Caribe. En el cual me la puse en el Clásico. Es un gran orgullo, de verdad. Que como dominicano, es un sueño de cada jugador. Tener, aparte de representar, ganar en Grandes Ligas. Pero representar a tu país. Nosotros sabiendo cómo es la fanática dominicana. Espresidente aquí. Esos fanáticos no tienen esa chance. Esa oportunidad de viajar y verte en Grandes Ligas. Poder verte aquí. Y para mí me enorgullece. Poder ponerme la camiseta de República Dominicana. A Robinson Cano. Señores, ya hablábamos. Ha manifestado su alegría por pertenecer. O más bien, por representar la camiseta de la República Dominicana. En esta serie del Caribe 2021. Su primera vez. Donde lamentablemente no ha podido estar con su equipo de las estrellas. Por razones que ya mencionábamos hace unos minutos. Espero que ahora tendrá la oportunidad tomando en cuenta su situación en el béisbol de Grandes Ligas. Donde no podrá haber acción durante la próxima campaña 2021. Y aprovechándose de eso. Pues estará disponible con Águilas para la serie del Caribe 2021. Robinson también debe estar presente, según suponemos, ¿verdad? Y según pensamos. Si todo marcha bien con su salud. Pues esperamos verlo la próxima temporada con las estrellas. Con las estrellas orientales. La próxima temporada 2021. Aquí en el béisbol de la República Dominicana. Jugadores como este que no dejan de ser importantes, señores. Independientemente de la situación donde se hayan visto involucrados. Una trayectoria de muchos años en el béisbol grande. Ya repetimos.